¿Qué es la Universidad de la Universidad de Abierta y Educación a Distancia? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Abierta y Educación a Distancia? De reciente creación y los que estamos aquí, bueno, tenemos el privilegio de ser los primeros que vamos a recibir este reconocimiento. Fíjese que es un gran honor porque no solamente es por el nombre del doctor Pablo González Casanova, que ha sido uno de los grandes rectores de la institución y que además fue el creador del sistema Universidad de Abierta e impulsor del mismo. Y segundo, porque reconoce que en estos 50 años del sistema han habido esfuerzos muy importantes en distintas instancias universitarias para impulsar en primera instancia la educación abierta y más recientemente la educación a distancia. Entonces yo creo que es de un gran significado este reconocimiento para muchos colegas. Los que estamos aquí somos una pequeñísima parte, pero hay muchos colegas que trabajan con entusiasmo en las actividades de la educación abierta y a distancia. Una gran emoción porque el desempeño diario que se vea reflejado en materiales didácticos que he podido elaborar para el sistema del Suayet y que el conocimiento que adquiero para elaborar estos materiales cada vez mejore en beneficio de los alumnos y que tenga como reconocimiento un evento de esta naturaleza realmente es muy emocionante y gratificante y además un gran impulso para seguir adelante en el tiempo que siga ejerciendo la docencia en mi facultad y en la UNAM, por supuesto. ¿Qué es el profesor de la UNAM? Sabes, estoy súper feliz, súper contenta porque es un reconocimiento que nos merecemos. Hay mucho talento en la UNAM y este es uno de los muchos casos que se hace necesario visibilizar por el trabajo que hacemos en la modalidad a distancia en donde a veces se puede pensar que por estar a la distancia se pone más distancia. Sin embargo, para nada. La verdad es que somos un grupo de profesores, súper trabajadores, colaboradores. Y, ¿sabes? Es un momento muy oportuno que por fin pongamos el ojo y la mira en estos procesos educativos mediados por tecnología. Hoy es el momento, yo estoy muy feliz, que se visibilice. En tiempos de pospandemia, las instituciones educativas que sobrevivan son aquellas que hagan esta mediación tecnológica y de procesos socio-afectivos también, porque la pandemia vino a poner sobre la mesa esta tecnología educativa y los procesos socio-afectivos tan importantes en la educación. Así que en tiempos de pospandemia, la mediación tecnológica sí o sí es parte de la vida universitaria. Bueno, para mí es la culminación de toda una muy larga trayectoria. Fui miembro fundador del sistema en la Facultad de Economía. Eso quiere decir que tengo desde el año 75, 76, siendo profesor de la división. Fui, he sido dos veces jefe de la división de Suayet y bueno, me ha tocado ahora sí batallar arduamente en este camino para hacer el sistema abierto y ahora ya también a distancia. Una instancia fuertemente universitaria, institucionalizada también y que cada día va abriéndose más espacios y más legitimidad en nuestra universidad y en la nación como tal. Ha habido un cambio enorme en las formas de enseñanza en el sistema abierto y también el sistema a distancia. Nosotros empezamos con manuales impresos, pasamos después al método de CDs para tener toda la información y trabajar con los alumnos. Después pasamos a las plataformas digitales para la educación a distancia y recientemente, como todos sabemos, en otras fórmulas de educación a distancia, pero con presencialidad, digámoslo, como es la plataforma Zoom. Así es que hemos transcurrido en estos 50 años aproximadamente en todas las modalidades y las formas, adecuándonos y enfrentando los retos de las nuevas tecnologías, de la información y de la educación que hemos tenido que llegar a ellas, hacernos de ellas y promoverlas como tal. Bueno, el mensaje principal para mí, para todos los profesores que hoy son reconocidos, es en el sentido de que somos todos, digámoslo así, soldados de la educación abierta y de distancia en esta universidad y que hemos librado muy importantes batallas para consolidar este sistema. Pues dos cosas, la primera es un honor, un orgullo este premio, tengo 50 años de académico en el SUA y entonces mi esposa tener recibido ahí el reconocimiento. Es un doble día feliz, es una estupenda idea este reconocimiento al sistema y yo creo que la pandemia nos puso de vuelta en la mira universitaria, tenemos mucho que dar y este reconocimiento creo que estimula a todos los que trabajamos. Bueno, este evento para mí significa muchas cosas, primero porque yo soy una alumna, una egresada SUA, entonces finalmente este es el reconocimiento a una parte muy importante del trabajo universitario en estos últimos años, esta ha sido la posibilidad de que miles de jóvenes ingresen a las aulas universitarias a través del sistema de educación abierta y a distancia. Entonces claro que es un evento muy, muy importante y reconocer a quienes han formado parte de esta historia pues me parece fundamental. Agradecerles el trabajo que han hecho por miles de jóvenes que han pasado por las aulas universitarias incluyéndome a mí, entonces finalmente agradecerles y felicitarles y esperar que el SUA siga creciendo durante mucho, mucho tiempo. Para mí como universitaria es muy importante porque finalmente se reconoce el esfuerzo adicional, innovador, comprometido con la docencia que ha tenido el SUA en sus principios, ahora en el SUA para con nuestra universidad, pero también con la educación media superior y superior. La educación se ha servido de las nuevas tecnologías y entonces vamos atrás de la tecnología y atrás del avance tecnológico viendo de qué manera las podemos incorporar a la docencia. Me encantaría que se reunieran, que hicieran un coloquio para que compartieran sus innovaciones, todas sus aportaciones para enriquecer el SUA YET y cómo podemos organizarnos y qué tipo de estrategias podemos diseñar para que el SUA YET se amplíe y esté vigente en todas las facultades y escuelas de nuestra universidad. Es muy importante porque por primera vez en la historia de la universidad se va a otorgar el premio Pablo González Casanova dedicado a la excelencia académica y docencia en profesores del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Entonces es un momento muy importante. El premio que van a recibir hoy, el diploma, la medalla y el incentivo financiero son, esperamos, que continúen motivándolos a ustedes y a toda la comunidad docente del SUA YET para seguir superándose y dando todo por nuestros estudiantes. Pues es muy importante porque se trata de la primera ocasión en la que se entrega este premio Pablo González Casanova, que es un reconocimiento muy importante a quienes se han dedicado a la docencia en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Creo que además es muy significativo que es un premio que se instituyó al cumplirse los 50 años en la creación del sistema de Universidad Abierta. Coincidió además con el centenario de don Pablo González Casanova. Y qué mejor que lleve su nombre, él fue el creador del SUA como de tantas otras cosas importantes en nuestra universidad y por eso mismo es muy significativa esta primera ceremonia de entrega del premio. Pues agradecerles su entrega a la universidad, su compromiso con la docencia en las modalidades abiertas y a distancia y yo espero que sea un estímulo para que los nuevos profesores se inspiren en el ejemplo de aquellos que a lo largo de estos años han logrado consolidar estas dos modalidades de enseñanza. Muy importante recordar a alguien que yo siempre le tuve mucha admiración, al doctor Pablo González Casanova y a su premio, muy importante que se reconozca hoy lo que fue el proyecto del sistema de Universidad Abierta que él inició y que fue muy revolucionario y que creo que ha tenido la virtud de que ha sido capaz de volverse a reinventar y a recrear y a crecer y eso me parece que es motivo de celebración y de premiación. Muchas felicidades por el trabajo que han realizado y espero que sigan así y más éxitos en el futuro. No, es un evento que hace tiempo debemos haber hecho. Reconocer a los profesores a distancia, los que dicen, educan de alguna forma a distancia porque tanto en la abierta como a la distancia lo hacen, es reconocerle un inmenso esfuerzo que no habíamos aquilatado y que obviamente se hizo muy evidente durante la pandemia. Yo creo que se los debíamos desde hace tiempo y a mí me da una verdad satisfacción que haya sido yo el que por primera vez entregue este premio. Mil felicidades y muchas gracias. Más que felicitarlos es agradecerles todo lo que han hecho. Gracias por ver el video.